Estamos de vuelta hoy tenemos un 2012 Ford Fusion 2.5 4 cilindros el que vamos a cambiar es el Cylinder Head Temperature Sensor que va aquí localizado aquí vamos a quitar este la medida de este es un 8 vamos a desconectarlo también y hacerlo a un lado y aquí está el sensor que vamos a cambiar vamos a poner esto para atrás que no se pierda vamos a halar esto arriba vamos a desconectarlo esto está un poco mojado esto cuando se moja si se daña más presión le tantito aquí y debería salir y aquí está el tremendo sensor está un poquito mojado pero vamos a poner el compresor para sacarlo donde puede encontrar este tremendo llave para el gato va localizado allí nomás y de allí puede sacar esto aquí viene la pieza este dado no entra entonces ocupa un dado grande ahí como ve no lo deja entrar entonces lo que voy a usar es esta este es el dado del gato que viene con el carro este como ves es esta grande y si se venda todo voy a usar eso para sacarlo ahí esta la que más quiere si le facil se daña cuando se moja tantito esta era la vieja esta es la nueva de ahí vamos a instalar el sensor nuevo primero a mano como ve estoy haciendo a mano primero con el aire aquí también seguro que haga el click ahí está que más quiere y así es como le cambia el sensor se llama cylinder head temperature sensor es la que va allí así nomás así de fácil si a veces le aparece si le aparece el check engine va a ser el P1299 o si no también antes que aprenda la temperatura se va a subir todo arriba pero primero fíjese si no tiene una manguera rota dañada asegura que tenga antifreeze también y si asegura que todos los mangueras estén allí y que no le esté tirando el antifreeze por ahí pero de allí ya cuando se le aparece el check engine cambia el sensor ya queda como nuevo otra vez y es todo por hoy gracias por mirar no se olvide de darle un like y suscríbete si no lo ha hecho tenemos varios más videos para este carro gracias por mirar y nos vemos hasta la próxima